Hola compañeros, mi nombre es Gabriela Rosas Martínez, estudiante de la Universidad en Educación Internológico de Monterrey. Hoy voy a compartirles un poco acerca de mi proyecto para la obtención de grado, que fue el desarrollo de un taller de sensibilización denominado Bienestar Subjetivo y Supertinencia en Educación. En nuestra propuesta de intervención partimos de la pregunta, ¿es posible integrar nuevos ejes de acción para la formación socioemocional explícita de los docentes en formación, estudiantes de las escuelas normales? Esta intervención se llevó a cabo en una escuela normal en el centro del país, por lo tanto proponemos el fomento al Bienestar Subjetivo de los estudiantes como uno de estos nuevos ejes, que además es consistente con los planteamientos sobre la educación integral, ya que las investigaciones han revelado una correlación positiva entre desempeño y altos índices de bienestar subjetivo. La metodología que seguimos es la metodología que planteaba Raza con respecto a las intervenciones educativas, consistente en una fase de planeación, una fase de implementación, una fase de evaluación y una fase de socialización. En la fase de planeación partimos del diagnóstico en el cual identificamos que la comunidad nota que hay una insuficiencia de espacios curriculares para el fomento al bienestar subjetivo y además asigna un valor importante y pondera un potencial especial en el reforzamiento de las prácticas existentes, así como la incorporación de otras orientadas a este fin. Hablamos de bienestar, hablamos de calidad de vida, hablamos de componentes que van en el orden de lo objetivo, es decir, la disponibilidad de bienes y servicios y también de componentes que van en el orden de lo subjetivo, que es la ponderación cognitiva, el balance que hacen las personas sobre la satisfacción que sienten con su propia vida en determinados dominios de satisfacción y el componente afectivo, el balance que hacen sobre los afectos positivos y negativos que experimentan a lo largo de su vida. Se relaciona con la satisfacción, la creencia y el sentir de que la vida propia es una vida buena. En el diseño de esta intervención consideramos como objetivo general, como objetivo principal, sensibilizar a la comunidad sobre este concepto y a la vez abordamos los siguientes objetivos particulares, introducir el concepto, presentar estrategias prácticas para su fomento y analizar de forma colaborativa algunas propuestas de articulación transversal durante la implementación en nuestras tres sesiones llevadas a cabo el 12 de marzo, el 19 de marzo y el 27 de marzo respectivamente. Abordamos algunos de los conceptos elaborados por la investigadora de Yale, Lori Santos, que emplea el término rewirement para referirse a tareas de ejecución consciente para incrementar la felicidad, el buen humor y el bienestar subjetivo en general. Algunas de las acciones que revisamos fueron el savoring, la gratitud, la bondad, el sentimiento denominado O, hábitos saludables y la conexión social. Pudiendo establecer la relación entre cómo es que cada una de estas acciones y su práctica consistente a lo largo de la vida de las personas tiene un impacto positivo en el bienestar subjetivo, es decir, el bienestar subjetivo se pondrá no como un fin en sí mismo, sino como un medio para que las personas puedan desarrollar su potencial al máximo. También abordamos algunos de los conceptos establecidos por Javier Oriol Granado, investigador de la Universidad Andrés Bello en Chile, quien advierte sobre la enseñanza de habilidades socioemocionales a través de actividades planeadas desde el aula y también nos dice que es necesario ejercitar estas habilidades en el contexto en el que se manifiesta la emoción. Es decir, vamos por un enfoque meramente práctico. Finalmente, en la etapa de evaluación pudimos identificar que la mayoría de nuestros estudiantes tuvieron un muy buen desempeño y además, no solamente de la forma en la que ellos lo percibieron, sino que sus desempeños en el taller fueron consistentes con lo reportado a través de cada una de las evidencias de evaluación que se diseñaron para esta intervención. En el taller establecimos encuestas de satisfacción en las cuales un gran porcentaje de los estudiantes ponderaron que los contenidos, las actividades, las diapositivas, los videos, recursos didácticos empleados en el taller, la actitud de la facilitadora, la exposición de la facilitadora y la relevancia del taller para su formación fue en su consideración excelente o buena. Finalmente, durante la etapa de socialización, se llevó a cabo una reunión con los directivos del Tantel, así como una presentación en el marco del 44º aniversario de la escuela normal. Y en un tercer momento de socialización, estaremos compartiendo los resultados de este trabajo en el XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa. En las conclusiones más importantes derivadas de esta experiencia de intervención, obtuvimos aprendizajes en torno a cuáles son los conceptos que necesitan mayor trabajo y además cuáles son las actividades que tienen todavía un área de oportunidad en el desarrollo del taller. También pudimos identificar que los contenidos, las actividades de aprendizaje, evaluación e instrucción mostraron la residencia en tanto que se observó un desempeño satisfactorio por la gran mayoría de los participantes. Entre los aportes que se destacan de este proyecto de intervención, se encuentra la construcción de una propuesta de acción para el fomento del bienestar subjetivo de los estudiantes en la institución de aplicación, es decir, ahora la institución cuenta con un know-how para el abordaje de este enfoque.